¿Cómo pudiera un ave volar sin alas? ¿Cómo pudiera la flor crecer sin tierra? ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? Oh, no Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera calmar mi afición? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Está un poquito lento Está un poquito lento Vamos con esto otro, a ver Esto, dale fuerte ¿Te acuerdas de la película? ¿Sí? Volver al futuro The Power of Love The Power of Love Is a curious thing Make a one man weep Make another man sing Change a heart To a little white dove More than a feeling That's the power of love Toss in diamonds Rich like cream Estoy calentando, estoy calentando Hace tiempo que no se ha ido a la radio Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 And it don't take money Don't take fame Don't need no credit card To ride this train It's strong and it's sudden It can be cruel sometimes But it might just save your life They say All in love is fair Yeah, that you don't care But you are mine Bueno el tema, bueno el tema Me anduvo gustando, me anduvo gustando ¿Sí? ¿Y te acuerdas de este? Sí Atenta la oreja Se viene Madonna Con el tema Into the Group A esta hora Programando tu canción Amigos del Face Saludos a todos ustedes Vamos Get into the group Boy, you got to prove You're up to me Yeah Get up on your feet Yeah, step to the beat Boy, what will it be Prove it can be such a revelation Dancing around You'll feel the sweet sensation We might be lovers If the rhythm's right I hope this feeling Never ends tonight Only when I'm dancing Can I feel this free At night I lock the door Where no one else can see I'm tired of dancing Here all by myself Tonight I wanna dance With someone else Get into the group Boy, you got to prove You're up to me Yeah Get up on your feet Get a step to the beat Boy, what will it be Want me to get to know you In a special way This doesn't happen To me every day Don't try to hide it Love with no disguise I see the fire burn in your eyes Only when I'm dancing Can I feel this free At night I lock the doors And no one can see I'm tired of dancing Into the group Oh, sí Maravilloso Uh, sí Vamos con Jimmy Gohan Así es Mi nombre es Sergio Piña Jankovic No lo debes olvidar Conectados contigo A esta hora siempre Let's dance Let's dance Across the floor Yeah, let's do it Let's dance Let's do it some more Oh, let's do it Let's dance Dance across the floor Yeah, let's do it Let's dance Do it some more With you, baby All my love Do it for you Do it for you Have a good time Do it for you Do it for you Get happy Have a good time Let's do it Let's dance Let's dance Across the floor Yeah, let's do it Let's dance Let's do it some more Yeah, let's do it Let's dance Dance across the floor Yeah, let's do it Let's dance Let's do it some more Come on and get on Come on and get on I'll shake your booty Staying All behind All you got Let's dance Do you want Come on and get on Off your hold Let's do it Let's dance Let's dance Let's dance from the floor Yeah, let's do it Let's dance Let's do it some more So let's do it Let's dance Dance across the floor Yeah, let's do it Let's dance Let's do it some more Mmm, sí Ahí está, ahora me dieron ganas de tener Mmm Travesuras Sí, aló Aló Es la B96 FM Una radio propia Pero es para todos ustedes Conestados siempre con los amigos, por supuesto, de Radio Activa Con Walter Flores Y de repente decían Oye, está Espera, espera, espera Están diciendo, están diciendo que Están ocupando La página Ahí de parte Para La gente de la radio Ah Nada que ver No Nada que ver Así que tranquilo, no Aquí pueden pedir temas También O cosas de la sala Somos humildes, me loco Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presento Y eso va a suceder Vamos arriba Vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas Te lo voy a dar Y si te pido No digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono A dónde llego Tú dímelo Lo que yo te haga No vas a olvidar Como te dije Déjate llevar Una aventura Te lo voy a dar Dime si conmigo Quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quieras ser travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Vamos 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 a gozar Vamos a gozar Oye, oye, qué pasa Oye, qué pasa, mi hermano Qué está pasando Arriba El amor ¡Gracias! 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 Fireball Oh, yeah Come on I'm a Fireball Directamente a tu oreja Anestamos contigo Siempre Dale Fireball Y con esto nos vamos amigos Hace tanto tiempo Ha sido un programista loco Yo estaba en el entertaining Somos amigos Dale Fireball Transmitimos en los cinco continentes De costa a costa Fireball Chau 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 chau